Francia vive la sexta jornada de protestas contra la reforma laboral en un mes. 120.000 personas se han manifestado en unas 200 ciudades de todo el país, frente a las 400.000 que lo hicieron el pasado día 31. Un descenso de la participación que los organizadores de la protesta achacan al comienzo de las vacaciones escolares. Al menos 26 personas han sido detenidas en todo el país, en los enfrentamientos registrados entre encapuchados y policías antidisturbios en algunas ciudades como París-Hoguen. Los sindicatos organizadores de la protesta han denunciado estos actos violentos. Mientras las manifestaciones contra la reforma laboral parecen perder fuelle, el movimiento de los indignados, bautizado como Noche en Pie, gana fuerza y se extiende. ¡Gracias por ver el video!